Esta semana en Agronoticias 7, México cuenta con 15 denominaciones de origen. Arabia ha solicitado espárrago proveniente de San Luis Río, Colorado. Puebla es el mayor productor de tejocote, con un promedio anual de 80 mil toneladas. El consumo per cápita de atún en México al año es de 9 latas. Con el apoyo del CIMIT y otras instituciones europeas, investigadores estudian cómo puede adaptarse el trigo al cambio climático. Esto y más en Agronoticias 7.